...embajadora del Reino Unido, que obviamente tuvo que hacer cuarentena cuando vino para poder empezar a tener los actos protocolares, pero en ese tiempo se dedicó a conocer Uruguay desde otro lugar, por ejemplo la gastronomía y otras actividades, y además también nos hizo conocerla un poco a través de las redes sociales, como también lo había hecho su predecesor, Yandadi. Recibimos a Faye O'Connor en desayunos informales, muchísimas gracias por venir. Gracias, es un placer para mí estar aquí. Igualmente, deseamos que fuiste conociendo un poco Uruguay desde la cuarentena y te fuimos siguiendo las redes, porque Yandadi nos tenía acostumbrados también a modismos, cómo se decían y va traduciendo. También te pusiste a seguir una cuenta de cómo decir las cosas de forma uruguaya, podríamos decir, porque ni siquiera es español, es como el lunfardo. Sí, no, pues Ian y yo pensamos que somos como un nuevo tipo de embajador, que obviamente queremos acercarnos al pueblo a través de las redes sociales y por eso intentamos usar este medio para acercarnos al pueblo y también aprender de ellos, ¿no? Sobre dichos o lugares de ahí. ¿Y es una casualidad que los dos últimos embajadores del Reino Unido hayan tenido esta característica o es un cambio en la manera de ser diplomático? Sí, yo creo que es un cambio general, porque nosotros somos de la misma generación, de hecho somos amigos. De hecho, nosotros competimos para venir aquí en 2016 y Ian me ganó. Entonces estoy ya muy feliz que Pupin ganó yo. ¿Y qué es lo que te atrae de Uruguay o te atraía para haberte postulado en aquel entonces y ahora estar aquí al frente de la embajada? Sí, pues trabajaba en México seis años, entre 2010 y 2016 y pues me atraen mucho las oportunidades de la región y también yo pensaba que hay mucho, como se dice, Londres todavía no sé tanto, no conoce tanto sobre la región y me gustaría como seguir en esta manera, hacer vínculos más estrechos entre esta región y mis colegas de Londres, por eso me atrae generalmente la región. Mis niños nacieron también en México, entonces para mí es importante personalmente que los dos crecieron con un toque de los dos lados de su cultura, el cultura británico y el cultura América Latina. Pero Uruguay específicamente es porque ustedes tienen una reputación pues increíble sobre ser como uno de los países más desarrollados en esta región, más liberal. Ustedes pues tienen como leyes que son muy liberales relacionadas, por ejemplo, con derechos de las mujeres o el matrimonio entre los del mismo género, cositas así. Y también yo pensaba que eso sería un país muy, muy bueno, muy bonito por su reputación en que puedo crear mi familia y también trabajar con autoridades y pueblos que son amistosos a nosotros, ¿no? Bien, estuviste, decías, recién trabajando en México, ahí estabas en representación permanente del Reino Unido también ante las Naciones Unidas en Nueva York, pero tu marido lo conociste en México. Sí, sí, pues yo fui a México en 2010 trabajando en cambio climático como un prestamo por parte de mi gobierno, así el gobierno mexicano que tenía una cumbre en el fin de 2016 de las Naciones Unidas de cambio climático y este cumbre de repente tenía mucho significado por el fracaso de la cumbre anterior en Dinamarca. Entonces me prestaron, pues con muy poco premura, fui a la Secretaría de Relaciones Exterios para trabajar en su equipo de medio ambiente y mi esposo era la segunda persona que yo conocí en mi primer día allá. ¿Y ahí hablas español? Pues llegando a México no tanto, ¿eh? Yo tenía español desde la escuela, pero como a un nivel muy poco y pues son tan amables los mexicanos que empezaron en su primera reunión con su subsecretario, empezaron en inglés para decir, pues mira, tenemos fe aquí, tenemos que hablar en inglés para ella. Y yo les dije, no, 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 yo soy parte de su equipo, yo lo voy a aprender. Y eso así empezó como un par de meses en mi nuevo trabajo cuando realmente yo no tenía tanta idea de qué estaba pasando en las reuniones porque todos estaban hablando todo el tiempo en español. Pero así aprendí. En su trabajo con cambio climático llegó a recibir incluso una condecoración de la reina Isabel por ese tema. ¿Qué fue concretamente lo que hizo en ese sentido? Sí, pues fue más o menos por eso, ¿no? Porque tuvimos un problema después de Dinamarca con la reputación, de hecho, de las Naciones Unidas para enfrentar cambio climático, pero también la reputación de las Naciones Unidas y de multilateralismo generalmente. Y nos preocupa mucho que la gente están perdiendo y muchos gobiernos están perdiendo fe en el sistema de multilateralismo para enfrentar, arreglar problemas del 21 siglo, ¿no? Y por eso era como clave que yo trabajaba muy cercano con los mexicanos para reorientar las negociaciones y reestablecerles como una manera de realmente enfrentar ese problema. Y además era la primera vez que mi gobierno ha hecho un préstamo a otro gobierno que se llama como al otro lado, decimos en las Naciones Unidas, hay como los países que son desarrollados en cambio climático y los países en vías de desarrollo. Y en el pasado hemos hecho préstamos a aliados muy cercanos como Estados Unidos o Francia, pero nunca a un país como tan diferente de nosotros. Entonces fue un poquito un piloto, un experimento y pues ya pasó con mucho éxito. ¿Cuáles son tus prioridades o qué te gustaría lograr en estos años al frente de la embajada? Sí, pues una de las prioridades, de hecho, ahora en día es cambio climático, ¿no? Porque nosotros vamos a ser anfitrión de este cambio, de cumbre de cambio climático en el año que viene. Y es un momento clave cuando realmente podemos ver si estamos logrando la trayectoria que necesitamos para la sobrevivencia de nuestro modo de vivir. Y nos preocupa un poquito, como muchos, que aunque tenemos algunos logros muy importantes en un acuerdo en París en 2015, hay algunos países que no están cumpliendo con sus compromisos allá. Y aún así todos los compromisos no nos llevan a un trayectoria menos de un aumento de tres grados, que todavía es un desastre para algunas partes del mundo. Entonces, para mí eso sería una prioridad. Y también porque las oportunidades aquí son tremendas. Yo no sabía antes de mi llegada que ustedes tenían el año pasado 98% de su electricidad venían de fuentes renovables. Eso es increíble porque significa que para ustedes realmente el logro de cero emisiones netas es en el alcance mucho más cerca de muchos otros países. Entonces, estoy trabajando con el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y también el Ministerio de Industria y otros ministerios, hablando sobre la electrificación del transporte, que es muy importante para ustedes. Y otro tema que es muy importante para ustedes relacionado con eso es cómo ustedes van a manejar la ganadería relacionado con las emisiones de metano. Pero estamos trabajando en eso y en cosas más básicas también. Por ejemplo, voy a la limpieza de las playas este sábado para apoyar a las autoridades. Porque también parte de eso es como levantar el conocimiento del pueblo, de lo que está pasando. ¿Ha presentado algún proyecto de alguna empresa británica o alguien interesado en intervenir en el transporte? ¿Hay proyectos para trenes entre la ciudad de la costa y Montevideo? Sí, pues ya estamos trabajando en esto exactamente. Yo fui a ver al Ministro de Medio Ambiente, platicar con él sobre las necesidades aquí y ya mi equipo, con colaboración con mis colegas en Londres, están pensando cuáles empresas podemos mostrar al mercado para ver si les pueden ayudar porque tenemos mucho expertismo en hidrógeno, transporte hidrógeno y eléctrico. Tenemos también mucha experiencia en combatir basura hacia energía, que también sería, pues este interés, hablé con la intendente por venir, Carolina Coses, sobre eso, porque también le interesa. Entonces yo veo como muchas perspectivas para la colaboración. En escala muy chiquita técnica, estamos ya en un proyecto con el Ministro de Medio Ambiente para ayudarles en cómo medir sus emisiones a través de todos los sectores de la economía porque también eso les ayuda a identificar realmente cuáles son las acciones necesarias. Lo que suele pasar en Uruguay con esos temas es que siempre se manifiesta mucho interés, pero es difícil concretarlos porque falta presupuesto, porque falta dinero. Ahí, ¿qué es lo...? No digo directamente dinero, pero ¿qué es lo que puede aportar la embajada más allá de la propuesta de otras empresas? ¿Cómo se puede articular el trabajo entre lo que pasa en la embajada y lo que pasa en los organismos públicos uruguayos? Sí, pues depende. Hay muchas diferentes rutas de lograrlo. De hecho, lo que hicimos nosotros es que pasamos una ley sobre el cambio climático, legislación, que no nos costaba tanto, ¿no? Pero lo da y sigue dando la certidumbre a las empresas de la dirección donde vamos y eso afecta sus decisiones de inversión. Y también eso implica como levantar el conocimiento mucho mejor del pueblo y también movilizarles a ellos. También tiene que ver mucho con cambio de comportamiento de público. Claro. Y ellos pueden exigir, ¿no? Ellos pueden decir, pero no voy a comprar cualquier cosa, este bien, si no proviene de una manera sustentable. No voy a invertir en este banco, sino estoy seguro de que ellos hacen sus inversiones en una manera más fuerte. Y eso es lo que está pasando ahora en el Reino Unido, transformando la dirección del país. Entonces, sí, por supuesto, ayuda. Obviamente, por mucho hicimos bastante incentivos y ahora es lo que está haciendo el gobierno uruguayo. Tengo entendido relacionado, por ejemplo, con movilidad eléctrica, que están bajando algunos de los impuestos, por ejemplo, en coches eléctricos. Pero también, como da reglamento o legislación que da certidumbre a todas las empresas, también para mí es una recomendación. Esta semana, además, salió en toda la prensa la noticia porque la embajada justamente logró neutralizar las emisiones de carbono. Sí, así es. ¿Cómo lo hicieron? Pues era un trabajo bastante complicado, pero realmente lo mires lo que están emitiendo, intentas reducirlo y compensas para los que no puedes reducir. Entonces, el año pasado nosotros teníamos 60 megatons de emisiones y nosotros ya hicimos un plan cómo podemos reducirlo en nuestras instalaciones. Eso es la embajada y la residencia. Y una de las tareas mayores es cambiar nuestra calefacción, nuestro sistema de calefacción. Y para el mismo tiempo, mientras estamos reduciendo, estamos compensando. Como compramos algunos como bondos de carbono de una empresa que está basada aquí y ellos inverten en algunos bosques en 33 y en esta manera llegamos a cero emisiones netas. El plan es llegar a cero emisiones en realidad, si podemos, pero obviamente eso es un trabajo de algunos años más. Espero que podemos lograr antes de mi salida. Recién hablando a propósito de cambio climático, señaló la preocupación que tenía por cierta pérdida de la fe en el multilateralismo en la comunidad internacional. ¿Cómo se compatibiliza eso con un Reino Unido que está atravesando el camino del Brexit justamente en dirección contraria, a alejarse de la Unión Europea? Sí, pues siempre hemos intentado estar claros que eso tiene que ver con algunas preocupaciones que tenían el pueblo británico relacionado con la Unión Europea. No tiene que ver con nuestra fe o nuestro compromiso hacia el multilateralismo como tal. De hecho, por el hecho de Brexit, estamos ya invirtiendo más en el multilateralismo en otras maneras, por ejemplo en las Naciones Unidas, en Ginebra y en Nueva York, porque vemos que es aún más importante que acercamos aún más a los países con los cuales tenemos puntos en común en estos foros. ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo, Uruguay relacionado con la protección de derechos humanos? Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Entonces, de hecho, estamos reforzando nuestro compromiso al multilateralismo. Solamente eso tiene que ver con esta institución, no tiene que ver con nuestras relaciones ni con los países de Europa o ni con multilateralismo generalmente. ¿Y en qué punto diría que está el Brexit en este momento? Pues ya estamos en otra ronda de negociaciones en Londres. Los europeos ya están en Londres en este momento. Pues acabo de tener un anuncio por parte de mi gobierno que ayer yo creo que no piensan que vamos a lograr un acuerdo esta semana. Pero sí está posible todavía, está en el alcance. Y pues también como yo, yo era la jefe de un equipo de negociadores en Naciones Unidas por muchos años, yo no veo que sí, todavía es posible. Lo veo que es en el interés de ambos lados, sería beneficioso para ambos lados. Y también algunos de esos posturas que se ven un poco fuertes quizás. Usualmente yo lo tomo como una muestra que los dos lados son serios. Porque eso realmente sí es una negociación, ¿sí? Nadie está jugando, la gente realmente está diciendo cuáles son sus problemas, sus preocupaciones. Entonces yo espero que sí, antes del fin de año, que vamos a lograrlo. Hablando de negociaciones, en materia comercial, ¿qué está pendiente entre Uruguay y el Reino Unido? Pues estamos platicando sobre algunos temas. Obviamente ustedes exportan muchos productos a agricultura. Nosotros nos interesa si con la salida del Reino Unido de la Unión Europea vamos a tener más interés en eso, porque obviamente hemos importado algunos de esos productos, la mayoría de esos productos en el pasado, de otros países de la Unión Europea, por los aranceles a nivel muy beneficiarios. Entonces eso nos interesa. Nosotros exportamos a ustedes farmacéuticas, bebida y alimentación, por ejemplo, whisky. También nos interesa si podemos hacer algo para aumentar el flujo de eso. Y de hecho estoy hablando, espero que, voy a hablar más tarde, la semana que viene, con las autoridades sobre una iniciativa que tenemos que también tiene que ver con bajar algunos de los aranceles en algunos productos farmacéuticos en todo el mundo relacionados con la pandemia, ¿no? Para aumentar el acceso a todos, a algunos equipos necesarios para combatir también la pandemia. Bueno, una de las vacunas que se está produciendo y está en la etapa avanzada es de Oxford, precisamente. Sí, sí. Que supongo que será una noticia alentadora para el Reino Unido, pero que, no digo que la embajada pueda reservarnos algunas dosis para Uruguay, pero si las embajadas van a jugar algún rol en el momento de la distribución, ¿cómo van a ser esas instancias? Sí, pues, lo ha hablado con el gobierno uruguayo. Sí, no, yo estaba hablando con el ministro de Salud esta semana, el martes, exactamente sobre ese tema. Pues, obviamente, esperamos que la vacuna de Oxford y AstraZeneca sea exitosa. Pues, después de una inversión de 85 millones para empezar el proyecto, nosotros, obviamente, no tenemos un papel, ellos están siguiendo haciendo todo lo que tienen que hacer, pero se ve, pues, se ve como muy prometedor, yo creo que sí va a salir y yo creo que también va a salir, pues, más o menos con Pfizer al fin del año o promedio, o sea, el siguiente año. Pues, y también estaba hablando con el ministro de Salud sobre eso, porque AstraZeneca tiene dos sitios de producción enorme en esta región, uno en Argentina y uno en México. Entonces, para mí sería como el candidato obvio para hacer la distribución aquí, simplemente por tener las redes y hacerlo lo más rápido posible. Aunque sabemos esto, también platicamos un poquito, conversamos un poquito con nuestros colegas en las autoridades anteriormente, para asegurar de que ellos tengan acceso a cualquier vacuna cuando salga. Por eso estamos muy, muy felices de ver que ellos como ya son miembros de esta facilidad institución que se llama COVAX, que realmente significa que es como una inversión y lo pides una cantidad de vacunas y no importa cuál vacuna salga primero, a través de PAHO y a través de OMS y a través de Gavi, que es también otra institución internacional relacionada con las vacunas. Cada país va a tener acceso a cualquier vacuna que sale exitoso y sin preocuparse por los costos también. Esta facilidad de COVAX tiene un fondo que está apoyando 92 países de bajos recursos con los costos de vacuna. Nosotros, el Reino Unido, somos como muy orgullosos de que estemos el donador más grande, el donante más grande para este fondo. Hemos dicho que para cada cuatro dólares que están invertidos en este fondo vamos a emitir un libra, una libra. Entonces, pues hasta ahora va bien, pero todavía falta. Entonces, eso es otro trabajo para las embajadas. Incluyendo mi trabajo es intentar fomentar que países como Uruguay, que tienen más recursos y los de bajos recursos también piensan si pueden invertir en este fondo para ayudar a los que tienen menos de ustedes. ¿Qué aprendizajes hizo el Reino Unido respecto a la pandemia pensando en algunas situaciones curiosas que le ha tocado vivir en este proceso? Por ejemplo, ese primer momento de cierto escepticismo, por lo pronto por parte del primer ministro hacia la pandemia y ahora que termina jugando o puede llegar a terminar jugando un rol muy importante si llega a desarrollar la vacuna en los tiempos que lo tiene previsto. ¿Qué ha aprendido el Reino Unido en todos estos meses? Sí, pues seguimos aprendiendo todo el tiempo, en sinceridad. Probablemente ustedes saben que ya en el Reino Unido estamos en segundo lockdown, segunda cuarentena, que empezó el 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre. El plan de eso es tomar como medidas muy estrictas ahora para intentar después ofrecer a la gente del Reino Unido la posibilidad de tener un Navidad un poquito más normal. Pero sí, nos ha chocado muy fuerte la pandemia y seguimos aprendiendo cómo podemos manejarlo, como todos los países en el mundo. Es un equilibrio entre como cuidar a la gente en términos de salud y cuidar a la gente en términos de economía, ¿no? ¿Y cómo viste el desarrollo de la pandemia en nuestro país? Porque además también tenés hijos pequeños que están estudiando. Sí, no, es increíble, ¿no? Pues una de las primeras cosas que he hecho aquí es felicitar a todos los miembros del gobierno y también todo el público para su manejo del virus. Porque realmente yo creo que el número de casos, de aumento de casos diarios, más alto que ustedes han tenido es 73. 80. 80. Ay, perdón. Sí, y yo sé para ustedes quizás eso suena como terrible, pero para alguien de Europa, pues también suena increíble, ¿no? Porque nosotros estamos viendo a como miles de casos nuevos cada día, no solamente en el Reino Unido, en Francia, en España, en Alemania. Sí, o acá mismo la región yendo a Brasil o a Argentina. Exactamente, imagínate. Y lo que también, pues no, yo creo que no es un secreto, que nos preocupamos un poquito en la empieza que ustedes van a tener este contagio por parte de los vecinos, pero ustedes han manejado perfectamente bien. Entonces, también era otro tema que yo estaba platicando con el ministro de Salud, el mate, era como el manejo de la pandemia, porque obviamente nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer, especialmente en la segunda vacuna, pero tenemos cosas que aprender también, y lo que ustedes están haciendo es impresionante. Bien, ¿y cómo lo llevan los pequeños? Muy bien. Vi que probaron el aduce, de hecho, que les gustó más que el mate. Sí, sí, sí. El mate es un poco fuerte. Sí, sí, sí. No, pues no me sorprende eso, pues están muy felices de estar aquí. De hecho, también, en relación con el manejo de la pandemia, podemos llegar aquí con escuelas abiertas. No abiertas todo el tiempo, pero abiertas, que no estaba pasando en Europa en muchas de las escuelas. Entonces, para nosotros, llegar aquí ha sido como un regreso más o menos a la normalidad, que también es importante para niños tan chiquitos, ¿no? Eh, embajadora, ¿tuvo la oportunidad de ver la serie de Crown en Netflix, que cuenta la vida de la reina Isabel? Sí. ¿Y qué le pareció? Y sabes que el nuevo serie empieza el domingo. Sí, ahora nomás. Estoy muy, muy, muy emocionada. Me pregunto, ¿qué vínculo tienen los ingleses con ese tipo de historias, con esas series? Pues, mira, sabemos que está basado en hechos reales, pero también tiene su tinte, ¿no? ¿Y no se enojo nos ofenden? No, a todos mis conocidos, todos mis amigos, nos encanta, porque es muy interesante, ¿eh? Y, obviamente, nosotros aprendemos esa historia, pues, de hecho, con el nuevo serie es una historia que vivimos. Claro. Y ver esta interpretación de eso, de lo que quizás podría ser que... Suba la mística. Sí, exactamente, que pasa a través de los puestos cerrados, es muy interesante para nosotros. No, nos fascina. Espero que a ustedes les guste también. Sí, claro. Sí, claro. Hoy, hablando de esto y hablando de esos cambios, ¿no? Nosotros, y ese cambio de actitud, ¿cómo analizas el cambio de actitud del príncipe Harry? Pues, yo creo que es interesante, ¿no? Porque siempre es difícil, en mi opinión, si lo ves históricamente, siempre es un poco difícil encontrar el papel, el puesto para el segundo hijo. Porque, obviamente, como funciona la línea tradicional, va por el primer hijo. Pues, ya, gracias a Dios, también va por la primera hija, que es otra cosa muy novedad con lo del William y Kate que ellos hicieron. Pues, pero Harry tenía que encontrar su propio papel y a veces no es tan fácil. Entonces, pues, yo les deseo todo el suerte. Yo sé que siguen muy amadas por parte de nuestro pueblo, a pesar de lo de, pues, no vale la pena como crea absolutamente todo lo que lees en los periódicos británicos, yo diría. Pero siguen siendo muy amados, pues, en todo el mundo. Y yo creo que pueden seguir siendo como embajadores importantes para nosotros sobre algunos de los valores británicos, como igualdad de género o como reconocimiento a los militares, cosas que ellos creen muy fuerte. Entonces, pues, espero que seguimos con los vínculos apropiados. Faye O'Connor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y, bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que actualizar...